En los albores de la humanidad, cuando el mundo aún era joven y la inocencia todavía cernía sobre la tierra, un hombre caminaba entre los mortales, distinguiéndose por su inquebrantable rectitud. Se trataba de Enoch, nacido en la séptima generación del linaje de Adán. Era un faro de rectitud en medio de una sombra creciente que se extendía por el mundo. Sus pasos estaban guiados por la sabiduría divina y sus oídos siempre atentos a los susurros celestiales. Un día, mientras Enoch contemplaba la magnificencia de la creación, una luz brillante irrumpió de los cielos, envolviéndole en un destello cegador. Sus ojos, antes limitados por la visión mundana, se abrieron a los misterios del reino celestial. En un instante, vio lo que estaba oculto a los ojos mortales. Los engranajes del tiempo, moviéndose inexorablemente hacia un destino grandioso y terrible. Dios, el arquitecto del universo, reveló a Enoch las profundas y oscuras verdades que estaban por venir. Un futuro en el que la justicia divina se manifestaría con un poder inconmensurable, purificando la tierra de la corrupción que la manchaba. Pero esta purificación llegaría a través del fuego y la tormenta, un juicio implacable que sacudiría los cimientos del mundo. Enoch, lleno de temor reverencial, oyó resonar en su alma las palabras divinas. Todos serán golpeados por el miedo cuando el grande y santo descienda para ejecutar el juicio sobre todos. El mensaje no era para él, ni para sus contemporáneos, sino para una generación lejana, un pueblo que habitaría la tierra en tiempos de gran tribulación. Enoch se convirtió entonces en el guardián de un terrible secreto, en el heraldo de un futuro inexorable. El peso de la revelación divina cayó sobre sus hombros, y la sombra del juicio venidero se cernió sobre sus días. Sabía que el mundo se encaminaba hacia un cataclismo, y que la justicia divina, aunque tardía, sería implacable. Para preparar a la humanidad para lo inevitable, Enoch señaló el gran orden de la creación, un testimonio silencioso de la gloria y la justicia de Dios. Mirad a los cielos, exclamó, y contemplad la eterna danza de las estrellas. Recorren sus órbitas celestes con precisión infalible, sin desviarse nunca del camino fijado por el Creador. Contemplad el sol, majestuoso en su esplendor, saliendo y poniéndose cada día, marcando el ritmo de la vida con una constancia inmutable. Observa la luna, en sus fases creciente y menguante, un silencioso ballet de luces y sombras, que gobierna las mareas e ilumina la noche. Todo en la naturaleza obedece a las leyes divinas con reverencia y armonía. Las estaciones se suceden en un ciclo perpetuo, la primavera con su vibrante despertar de la vida, el verano con su abundancia y su calor, el otoño con su melancólica belleza y su cosecha, y el invierno con su silencioso descanso y su promesa de renovación. Los ríos fluyen incesantemente hacia el mar, esculpiendo valles y nutriendo la tierra. Los mares, vastos y poderosos, se agitan y se calman bajo el soplo del viento, obedeciendo a los límites establecidos por el Creador. Enoch, con tristeza en su voz, contrastó la obediencia de la naturaleza con la rebeldía de la humanidad. Pero los hombres olvidaron al Creador y se perdieron en sus propios deseos egoístas. Han abandonado los caminos de la rectitud, violado las leyes divinas y sembrado la discordia en la creación. No son constantes en su propósito, extraviándose por senderos torcidos, contaminando la pureza del mundo con sus acciones impuras. La fidelidad de la naturaleza, espejo de la perfección divina, servía de doloroso recordatorio de la caída de la humanidad. Los hombres, coronados como reyes de la creación, se habían convertido en los arquitectos de su propia ruina, eligiendo la sombra en lugar de la luz, el desorden en lugar de la armonía. El juicio final sería la consecuencia inevitable de esta trágica elección. Enoch, con el corazón oprimido por la visión del futuro, advirtió a la humanidad de las consecuencias inevitables de la desobediencia. Aquellos que se rebelan contra el Altísimo nunca encontrarán la verdadera paz. La desobediencia es como un veneno que corroe el alma, creando un abismo insalvable entre el hombre y su creador. La armonía interior se desvanece, dando paso a la angustia, el miedo y la incertidumbre. La paz espiritual, que antes era un refugio tranquilo, se transforma en un desierto árido y atormentado. Los que rechazan los cambios de Dios atraen sobre sí la maldición divina. Sus días estarán llenos de amargura y sufrimiento, y sus años serán acortados por el dolor y la desolación. La mano del Señor se volverá contra ellos, y la destrucción se abatirá sobre sus vidas como una tormenta implacable. Sus nombres serán borrados del libro de la vida, y su memoria se perderá en la noche de los tiempos, malditos para siempre por su rebelión. Pero en medio de la oscuridad de la profecía, brilló un rayo de esperanza para los que permanecieron fieles. La misericordia del Señor se extiende como un manto protector sobre los justos. Los guiará con su mano poderosa, protegiéndolos de las tormentas y guiándolos por senderos de paz y justicia. Con ellos, Dios hará una alianza eterna, bendiciendo sus vidas con prosperidad, salud y alegría. Incluso, en medio de la tribulación, los justos encontrarán refugio en su fe, y la promesa de salvación los sostendrá hasta el final de los tiempos. Las palabras de Enoch resonaron a través de las generaciones como profeta de la justicia y la misericordia de Dios. La sombra del juicio se cernía sobre el mundo, pero la luz de la esperanza seguía brillando en el horizonte para los que buscaban a Dios con sinceridad, humildad y devoción. La elección, como siempre, pertenecía a los hombres. Abrazar la luz y encontrar la paz, o perderse en la oscuridad y enfrentarse a la destrucción. Las palabras de Enoch, cargadas de un peso profético, resonaron con la fuerza de un trueno, haciendo eco a través de los valles de la historia. Su mensaje, aunque dirigido a una generación lejana, trascendió el tiempo, ofreciendo una profunda reflexión sobre la naturaleza humana, el destino del mundo y el poder de la elección individual. La visión del orden cósmico, con su belleza y armonía, revelaba la firma del Creador, un Dios de poder y sabiduría infinitos. La fidelidad de la naturaleza a las leyes divinas, revelaba el plan maestro que regía el universo. Una sinfonía cósmica, en la que cada elemento desempeñaba su papel con precisión y sumisión. Por el contrario, la desobediencia de la humanidad, su búsqueda del poder y el placer egoísta, manchó la pureza de la creación, introduciendo la desarmonía, la violencia y el caos. El juicio inminente prefigurado por Enoch no era un acto de venganza divina, sino la consecuencia inevitable de la ruptura del orden natural. La justicia de Dios, como un río que fluye, seguiría su curso, purificando la tierra de la corrupción y restaurando el equilibrio perdido. Pero esta purificación sería un proceso doloroso. Sin embargo, el mensaje de Enoch no carecía de esperanza. La promesa de salvación para los justos, aquellos que eligieran seguir los caminos de Dios, brillaba como un faro en medio de la tormenta. La misericordia divina se extendía a todos los que se arrepentían de sus errores y buscaban la reconciliación con el Creador. En última instancia, las visiones de Enoch eran una llamada a la responsabilidad. Cada individuo, ante la grandeza de la creación y la inminencia del juicio, tenía el poder de elegir su destino. La decisión de abrazar la justicia y la obediencia, o sucumbir a la tentación del egoísmo y la rebelión, determinaría el futuro de la humanidad. Pero mientras Enoch predicaba el mensaje de arrepentimiento y esperanza, una nueva y terrible sombra se acercaba, amenazando consumir al mundo en un abismo de tinieblas. Desde los reinos celestiales, donde la gloria de Dios brillaba con un esplendor inimaginable, comenzaba una rebelión silenciosa. Los vigilantes, ángeles de poder y sabiduría, se dejaron seducir por las tinieblas, abandonando sus puestos de luz para entregarse a los deseos prohibidos de la carne.